Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste en tu vida por delante Ven, encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve y eh, voy a morir Y aunque te fuiste en tu vida por delante Ven, encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve y eh, voy a morir Y aunque el viento se llevó todo lo que escuché Dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré Dejaré que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste en tu vida por delante Ven, encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste en tu vida por delante Ven, encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Vuelve Que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte por favor Vuelve y eh Que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte por favor Vuelve y explícame ¿Por qué te fuiste? Tan duro me heriste Por favor vuelve Ya vota si quieres Escribe y eh Y explícame Si tanto te amé ¿Por qué me olvidas y me dejas? Vuelve y eh Vuelve y eh Vuelve y eh Que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve Vuelve y eh Vuelve Vuelve y eh Vuelve y eh O por lo menos Dame una explicación de lo que sucedió Todavía tengo rencor Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste Adiós olvidando que Yo también te amé Vuelve y explícame Porque estoy aquí Llorándote y eh Vuelve y eh Vuelve El dolor me va a dar Vuelve y eh Vuelve El dolor me va a dar Vuelve y eh Vuelve El dolor me va a dar Vuelve y eh Vuelve 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 Vuelve